para nosotros ¿Cuánto lo creen así? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tan precioso es nuestro Dios ¡Aleluya! Que dice la Escritura que cuando Él creó, ¡Aleluya! La tierra, los cielos y la tierra la creó primero, hermano y lo hizo perfecto para que cuando Él soplara, ¡Aleluya! Aliento y vida en el hombre cuando Él abriera sus ojos, viera la belleza de lo que Dios ha hecho en esta tierra ¿Cuánto lo van a Dios? Ella tenía el reino de los cielos establecido para nosotros y después creó la tierra para establecer su reino sobre ella, voy a llegar a un punto ahora entendemos ¿Por qué Dios hizo al hombre del polvo de la tierra? Porque como no, Él lo hizo, en su imagen y semejanza, Él estaba estableciendo a las representantes de su reino celestial aquí en esta tierra si lo hace en el cielo ¡Aleluya! es un embajador del cielo ¿Cuánto lo van a Dios? Pero como lo hizo de la tierra cual Él creó bendito nuestro Dios ¡Aleluya! somos representantes en la tierra de lo celestial ¿Cuánto lo van a Dios? mi alma te glorifica en este día el hombre por esto Dios le dio estableció el dominio del hombre sobre la tierra y sobre los animales de la tierra ¿Cuánto lo van a Dios? ¡Aleluya! ¡Aleluya! en otra palabra Dios ve de su reino en ti Él ve su reino en ustedes hermanos y almas te glorifican esta es nuestra responsabilidad proyectar el reino de Dios en nosotros ¿Cuánto lo van a Dios? sea que usted tiene que medir todo lo que sale de su boca usted tiene que medir todo lo que usted está viendo usted tiene que medir todo lo que está escuchando porque usted es una representación de las cosas celestiales ¡Aleluya! no como una persona que iba a esta iglesia ¡Bendito nuestro Dios! ¡Aleluya! y sabe que Dios viene ¡Aleluya! y pone siempre personas a su lado que te recuerden que tú eres parte del reino celestial yo te los testifique a ustedes pero una vez ¡Bendito nuestro Dios! saliendo de Walmart ¡Bendito nuestro Dios! ¡Aleluya! y saliendo de Walmart iba para mi carro de momento yo escuché una bocina hermano que estaba y lo que me llevó a la atracción ¡Aleluya! no era que era tan ¡Aleluya! duro la música sino que era era música hispana ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendito nuestro Dios! se vio la palidez se le fue el color cuanto alaban a Dios y vuelve cuando nos cojan así de manos ¡Aleluya! como decimos nosotros los americanos con la mano en el cookie jar cuanto alaban a Dios bendito nuestro Dios salida nos volvimos hermanos tartanudo nos olvidamos hablar en inglés y también en español y hacemos ¡Aleluya! 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 y solo